¿Qué pasa con las monedas? Ustedes saben que ayer se conoció una información que venía del Banco Central que iban a subastar una gran cantidad de monedas, que ofrecían subastar casi mil toneladas de monedas por el alto valor del metal, pero luego finalmente se dio marcha atrás por una cuestión legal. La oferta entonces inicial de 962 mil kilos tenía como base 522 millones. Hace tiempo que las monedas valen más por el metal con el que están hechas que por el valor que representan. En Argentina fabricar una moneda de un peso cuesta más que un peso. También se ha llegado al punto en que las monedas con valor nominal, por ejemplo, de 5 pesos se venden en la informalidad por valores hasta tres veces mayores por su peso y también por su valor real en cobre. Hay un proyecto de un legislador, hay un proyecto nacional de Pablo Blanco para ordenar un poco y esto que tiene que ver con las monedas y sobre todo para que el Banco Central saque de circulación las monedas de 2 pesos y también las de menor valor. Pero hasta ahora no hay ningún tipo de consenso para su aprobación. Bueno, y en medio de todo esto que te está contando Marcela, un equipo periodístico de Noticiero 7 salió a recorrer distintos lugares. ¿Qué pasa con las monedas? ¿Compramos o no con las monedas? ¿Y cuántas hay guardadas aquí en el Tesoro del Banco Nación? Informe con las monedas que pasan aquí en la provincia. Las monedas casi no están en circulación en Argentina. Monedas hay. El problema es que pocas cosas se pueden comprar con algunas monedas. Dos caramelitos pueden ser. ¿Cuáles caramelos, por ejemplo, y qué precio tienen? Los masticables comunes, los viejos masticables de siempre salen 2 por 10 pesos. Pero 2 por 10 pesos, ¿ya directamente te pagan con los 10 pesos? Y pagan con 10 pesos o con una monedita de 10 pesos. ¿Y cuántas monedas, por ejemplo, recibís en la semana? 5 moneditas. Hoy la moneda que me sirve a mí es la de 5 y la de 10, la de 1 peso y la de 2 pesos ya no me está sirviendo. Porque no hay nada que, si te tengo que dar un cambio de 20 pesos en monedas de 2 o de 1, se hacen un poco molestos por la cantidad. Y, por ejemplo, normalmente los números son redondos. Sí, sí, ya se terminó el 55, el 25, ya es 10, 20, 30, 50, 100. ¿Y lo más barato, caramelos, por ejemplo, a cuánto? Y están 10 pesos, algunos para tratar de hacer una buena cantidad hacemos 3 por 20, hacemos un 15 por 100, vamos manejándolo para evitar esos 5 pesos, esos 7 pesos, 8 pesos. Los precios han aumentado y, bueno, ahora nos manejamos más que nada de 20 pesos para arriba. Es muy raro que podamos dar un vuelto de menos de eso. La primera moneda argentina nació en el año 1813. Fue la de 1 peso, replicada en el Bicentenario. Desde el año 2018 rige la de 1 peso, la de 2 pesos, la de 5 pesos y la de 10 pesos. Desde entonces la inflación ha superado el 250%. Lo que se puede comercializar o lo que se puede comprar con esa moneda es prácticamente nulo, es muy poco. Ni siquiera tiene, para nosotros los mayores, ese efecto nostálgico de ahorrar en un chanchito, en una lata. No se usa más, porque no tienen un valor comercial. Esto es lo que está pasando hoy con las monedas. O sea, lamentablemente, si no se acuñan monedas de mayor denominación, van a ser o van a pasar a ser una pieza de museo, más que un elemento de transacciones comerciales. No está previsto una nueva emisión de monedas de mayor denominación, tampoco de billetes. En el Tesoro del Banco Nación, en Mendoza, hay millones de monedas que nadie busca. Ahora, que hay más de 6 millones en stop de monedas, lo que ocurre es que no hay demanda. En el año 18, cuando aparecen estas monedas que te mencioné, un paquete de figuritas valía 15 pesos. O sea, era una moneda o dos monedas, digamos, una moneda de 10 y una de 5. Hoy, ese mismo paquete de figuritas vale 150 o 200. 200 son 20 monedas de 10 para un solo paquete y nadie compra un solo paquete. Entonces, ahí ejemplifica el deterioro que ha tenido el poder adquisitivo de las monedas que están vigentes actualmente.